Vamos a otro punto de la ciudad con buenas noticias para ustedes. Así es, nos vamos precisamente al Hipólito Unano y ahí se encuentra Jorge Malborga. Adelante Jorge, buenos días. ¿Qué tal Ciri y Pedro? ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días. Un hito en la medicina peruana y es que se ha logrado con éxito la primera cirugía de reconstrucción de mandíbula de un paciente de 52 años que presentaba un tumor gigante que llegó a pesar nada menos que 700 gramos y que hoy ya puede continuar su vida con total normalidad. Tenemos una maqueta que ha presentado los médicos especialistas del Hospital Hipólito Unano. Así era el rostro de este caballero que tiene 52 años y que presentaba no solamente el tema estético sino también el tema funcional porque tenía dificultades para hablar, para comunicarse, para movilizar la lengua. Yo me encuentro con los especialistas que han logrado este hito posible. El doctor Miranda que es el director del hospital y el doctor Alcántara que es el médico cirujano. Este es un hito en la medicina peruana. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. Nosotros el día de hoy estamos presentando ante la población una cirugía de alta complejidad que ha permitido que un paciente se reinserte a la sociedad luego de haber sufrido una tumoración que ha destruido casi toda la mandíbula, pero que gracias al apoyo del Sistema Integral de Salud se ha logrado financiar a 100% el costo de la prótesis que ha sido colocada en su mandíbula. Una prótesis, digamos, de un material en particular y que ha sido trabajado en Rusia que ha llegado hasta acá únicamente por este paciente. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Efectivamente, paciente de 52 años ha sido intervenido quirúrgicamente. Previamente podemos apreciar el defecto que presenta un tumor gigante de mandíbula que contenía varios quistes, muchos quistes. Es un tumor odontogénico, ha sido intervenido quirúrgicamente en cuatro horas aproximadamente. Este paciente tenía limitación funcional, limitación también en la deglución y además el aspecto estético, como se dijo antes. Ahora, ¿cuál es el material? Es de titanio. ¿Por qué de titanio? ¿Titanio? ¿Por qué? Porque el titanio es un material biocompatible. Puede quedarse de por vida dentro del organismo humano sin alterar ninguna parte fisiológica del paciente. Y puede determinar también una complejidad en cuanto a lo que es tecnología de punta en reemplazar un tejido normal similar al que funcionalmente puede dar. Bueno, lo que se le ha hecho es, ya digamos, para que nos comente un poquito de manera práctica, se ha tenido que, digamos, retirar la parte de la mandíbula y colocarle la nueva. Así es. Previamente se ha planificado la intervención quirúrgica con una imagen 3D de una tomografía computarizada para fabricar la prótesis con una predicción, digamos, de similitud a la anatomía, ¿no? Esta prótesis ha calzado efectivamente y ha quedado adaptada adecuadamente y en forma funcional. Bien, muchas gracias entonces a los especialistas del Hospital Hipólito Unano que ha logrado un antes y un después, sin duda, compañeros, en la medicina peruana. Jorge, lo que estamos viendo es cómo para pacientes críticos, para pacientes que en otro momento probablemente hubieran sido desahuciados, hay una esperanza. Por tanto, invitamos a todas las personas que tengan estos problemas tan graves que hay una esperanza, que vayan al Hospital Hipólito Unano y donde hay médicos y tecnología que puede significar un cambio para nosotros.